Vamos a bailar con el grupo Ven contigo niña vente vamos a bailar Ya suena la cumbia y quiero disfrutar Quiero que te muevas cuando escuches el tambor Quiero que tu bailes con mucho sabor Todas las chicas ya lo mueven así Así, 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 tú muévelo Así, 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 tú gozalo Muy fuerte, ay, ay, ay Todas las chicas ya lo bailan así Así, 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 tú muévelo Así, 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 tú gozalo Así, 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 muévelo Así, 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 gozalo Revilla Récord La marca de los éxitos